¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Sparking Zero. Antes de nada, dejadme comentaros una cosa, y es que el canal secundario oficial lo tenéis en la descripción. Estamos jugando en directo en el Batman Arkham City, pero en cuanto acabemos ese juego, vamos a hacer un break y vamos a empezar a jugar a los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Además, cuando tengamos la serie completada, lo vamos a subir en formato largo y lo vamos a resubir al canal, que tengo una serie pendiente del Tenkaichi aquí en el canal, con todos vosotros, lo sé, con lo cual, gente, tenéis que iros rapidísimo, 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 a suscribiros al canal secundario que tenéis en la descripción. Y ojo, muchísimas gracias por todo lo que estés haciendo en Twitter, porque es realmente espectacular. Bien, dicho esto, hoy tenemos un nuevo vídeo. Hoy le ha tocado a Debezanto. Quiero, antes de empezar el vídeo, deciros que el vídeo del Sparking Zero trata sobre un nuevo modo. Este nuevo modo es el modo training, el modo entrenamiento. Muchos de vosotros diréis, Mark, no hace falta el modo entrenamiento. Yo, desde mi punto de vista, sí. Han pasado 15 años desde el anterior Tenkaichi y hay que cambiar los controles. Una de las cosas que más me ha gustado es que abajo, donde ponen Blast 2, el icono de color amarillo donde está el Blast parece sacado de Dragon Ball Super. Pero bueno, ¿qué os parece si vamos a ver el tráiler, vamos a ver el gameplay? Porque esto es brutal. He de decir una cosa. Gráficamente, cada vez lo veo mejor, el juego. Pero bueno, tenemos aquí, por parte de Debezanto, unos vídeos donde tenemos el Battle Training. Aquí podemos ver cómo tenemos los movimientos clásicos, los esquives de rango básicos, usando las esquiblas, los counters, los superataques. Este juego es enorme, abarca muchísimo. El mapa este, he de decir, que me gusta mucho. Por cierto, Debezanto, que lo podéis seguir en redes sociales, por supuesto, ya que cogemos su vídeo, pues lo podéis seguir, ¿no? No hay ningún tipo de problema en eso. Me gusta mucho porque tenemos diferentes controles para hacer switch en un miembro diferente del equipo. Tenemos que utilizar la cruceta derecha y el cuadrado, como estáis viendo. La cruceta va a... Bueno, os voy a quitar la cámara un momento. La cruceta va a ser la encargada de abrir el panel de selección de personajes. Bueno, ya lo iremos viendo nosotros en los tutoriales cuando subamos este pedazo de juego en el canal, ¿no? Pero me ha gustado que os enseñen todo. Los controles básicos en el Sparking Zero. Creo que la primera vez que hagamos esto, lo vamos a hacer... Por primera vez en el canal, vamos a subir un vídeo de Dragon Ball Sparking Zero, donde vamos a completar el tutorial, por supuesto. Esto es el asalto de Skive Banish, que es brutal. Tienes un combo de habilidades ahí, que luego, claro, nos vamos a tener que aprender según el personaje, digo yo. Bueno, madre mía, cómo se rompe todo, ¿eh? Cómo se rompe todo. Tenemos ahí Dragon Smash. Me parece increíble. Luego tenemos otro asalto. ¿Me lo parece a mí o han metido un upgrade en los gráficos? Porque me parece que han upgradeado los gráficos, ¿eh? Me parece a mí. Nos está explicando cómo podemos cambiar, pues bueno, diferentes... Aquí está haciendo una superhabilidad Blast. Wow. Es que como se rompe el escenario, es brutal. Bueno, nos están... Nos están volviendo aquí a explicar cómo se hacen switch de los personajes. Que esto está muy bien. Que nos expliquen todo esto. Otra vez el Vanish Assault. Está muy bien. Vale, luego tenemos... Tenemos el Vanish Assault Follow-Up. Madre mía. El juego lo va a petar. Es el juego que todos deseábamos. Y ahora que tenemos los personajes de Dragon Ball Super y todo eso, nos estamos quejando por los que hemos tenido durante muchos años en los juegos y no están, ¿no? Pero bueno. Os están explicando un poquito a moveros. Está muy bien. Con el círculo utilizamos la percepción super, ¿no? Cuando te va a pegar le das al R1 y teletransportas detrás de él. Eso va a ser brutal. Eso es como el teletransporte del Budokai 3. Va a ser increíble eso, ¿eh? Que unlocks powerful abilities or special combos like Goten on screen. El Sparking Mode, ¿eh? Mira el Kamehameha. Que end's with Goten doing his Kamehameha combo ender. That's a brief look at the battles training mode. Lo estáis viendo, ¿no? Es brutal este juego, gente. Es brutal. Y gráficamente Gohan se ve espectacular. Bueno, pues tenemos un poquito el training mode. Así va a ser el modo entrenamiento. Donde vais a poder entrenar con personajes. Vais a poder utilizarlos para, bueno, para entrenar. Veo que se han cogido... Bueno, que han seleccionado a Gohan arriba a la derecha. Han seleccionado a Gohan de Dragon Ball Z. El traje de Piccolo. Pero tenemos el aspecto de Gohan definitivo. Que no está mal. Hemos subido un tweet. Que, por cierto, gracias por el apoyo que me estáis dando en tweet últimamente. Podéis seguirme porque os vais a encontrar un montón de noticias relacionadas con esto. He puesto un tweet de broma donde está el Gohan Full Epic. Os lo voy a enseñar. El Gohan Full Epic. Que ese Gohan está muy bien. Y luego tenemos al Gohan nerfeado. Al pringao, ¿no? Como digo yo, ¿no? Que está muy bien. Y las capturas se ven realmente bastante bien. Tenemos en la parte de arriba al Gohan bastante épico. Bastante... Todavía no acaba de ser nerfeado. Y abajo parece que tenemos el de Super. Que es un poquito el pringao, ¿no? Le habéis dado bastante apoyo y bastante cariño. Chicos, deciros que este juego es una auténtica pasada. Lo vamos a traer al canal, por supuesto. Vamos a disfrutar de este videojuego un montón. Y vamos a vivir nuevas aventuras. Y van a haber sorteos, torneos, un montón de cosas. Todos juntos en Dragon Ball Sparking Zero. Porque este juego realmente merece la pena. Pero me gustaría deciros una cosa. Y es que, insisto. Suscribiros al canal secundario que hay abajo en la descripción. El canal secundario oficial. Subimos noticias de videojuegos de lunes a viernes. De lunes a jueves, perdón. Viernes a domingo hacemos directos. Pero es que vamos a empezar a jugar la saga Tenkaichi. Antes de que salga el Sparking Zero. Con lo cual, es una auténtica pasada teneros aquí. Y que me acompañéis en esta fantástica aventura. Muchísimas gracias, gente. Yo me despido. Espero que le deis al botón de like. Os observáis aquí también. Activáis la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Aquí en el canal. Como siempre. Y no os perdáis el directo de esta noche. Que va a ser emocionante. Gracias y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!